La presidente del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, señaló que el gobierno viene haciendo gestiones muy avanzadas con el Fondo de Inversiones de Rusia para adquirir la vacuna Sputnik V. Efectivamente, al igual que con diversos laboratorios, nuestro gobierno viene haciendo gestiones, tiene gestiones muy avanzadas con el Fondo de Inversiones Ruso para la adquisición de un lote importante de dosis de la vacuna conocida como Sputnik V. Así que confirmo que estamos en negociaciones. Tan pronto se concrete este u otros contratos, como es habitual, confirmaremos a la ciudadanía. De esta manera, se confirmó lo señalado el pasado lunes 8 de marzo por el ministro de Salud, Óscar Ugarte, quien anunció que de concretarse las negociaciones para que el Perú adquiriera 10 millones de dosis contra el COVID-19 de la vacuna rusa Sputnik V del Instituto Gamaleya, el primer lote llegaría entre abril y mayo. Respecto a que el Poder Judicial admitió a trámite la demanda de acción de amparo que busca que gobiernos regionales, locales y el sector privado puedan comprar las vacunas contra el coronavirus, la presidenta del Consejo de Ministros recordó que las vacunas son un bien escaso en el mundo y los laboratorios que las producen ahora solo negocian con los estados. En conferencia de prensa, la titular de la PCM indicó que tuvieron conocimiento de esta información a través de los medios de comunicación, debido a que hasta la fecha no han recibido notificación al respecto. Creo que es muy importante aquí tener presente lo que ya ha informado nuestro presidente, pero también han informado muchos especialistas. Y si tenemos la oportunidad de leer las noticias internacionales, sabemos que las vacunas son un bien escaso en el mundo. No hay vacunas en abundancia, entonces los laboratorios que producen este importante escudo contra la COVID-19 están negociando básicamente con los estados. Así que creo que la realidad supera cualquier iniciativa de corte, en este caso judicial, o en cualquier caso cualquier iniciativa que puede tener una buena aspiración, una buena intención, pero no existen todavía en este momento el suficiente número de vacunas como para abastecer a todo el mercado internacional.